Si lo pierdes, cambres el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Esa niña es muy tonta, es muy tonta, se parece a su papá. Exacto, porque Ian está chaparrito. Ah, ya lo tienen. Dale, hace para atrás, más rápido, porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya, 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 ese niño es muy tonta. Míralo, míralo al otro, dale, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste seis, tu tiempo se acabó. Ya, 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 míralo. Ese niño es bien tonto, es bien tonto. Se parece a su papá. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, tu tiempo se acabó. O sea, las paulean todas. Vas, una, dos, tres, dale, 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 no pierdes el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos. No, 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 no se acerquen, no se acerquen. Ya, 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 morito, ya. Dame eso, morito. Ahora, ¿quién falta? Falta él, falta él. Una, hace, jala, espérate, espérate, jala en la piñata tantito. Una, con todo, ¿eh? Dale, 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 no pierdas el tino. Ah, no, 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 déjenlo, hasta que termine. Listo, uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Ya, 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 ya. Ahora siguen ellas, ella, ella, ella. Ajá, claro, sí siguen ustedes. Una, dos, tres. Dale, 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 dale. Quítate, quítate. El tino, porque si lo pierdes. Pierdes. Se las guamea. Ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Ya, ya, ya. Falta las niñas golpeadoras. Se estaban golpeando entre ellas. Les quiten su coraje con la piñata. Sí, saquen la ira, saquen todo. Dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, no los escucho. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Esa niña es bien tonta. Es bien tonta. Se parece a su papa. Ahora, ¿quién va? Ian. Una, dos. Dale, 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 Ian. Ian. Ya está chispeando. Quierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Ya, ya. No, falta un niño. Falta un niño. Una, dos. Como de jero. Dale, dale, dale. Ven, Vicky. Porque si lo pierdes, ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Ese niño es bien tonto, es bien tonto. Se parece a su papa. Así. Otra vez para que lo braven y ya. Dale, dale. Dale. No pierdas el tonto. Sí, sí. Perdón, mi bracito. Perdón, mi bracito. Perdón, mi bracito. Perdón, mi bracito. Así, mi sombra. Entonces, tu sombra se ve en mi celular. Dale, dice. Ya le diste tres. Tu tiempo se acabó. Muy bien. Sí, vénganse, va.